Bueno, estamos aquí conectados desde la Feria de las Dos Ruedas con lo mejor del arte, así que sigan aquí dentro de nuestra estación de arte 21.000 sigan ahí conectados, porque estamos ahí conectados para lo mejor del arte estamos ahí para la Feria de las Dos Ruedas ahí, siempre conectados